En este capítulo de Irreverentes vamos a tocar un tema que a todos ustedes les compete y que estoy totalmente segura que quieren y necesitan con urgencia hablar Porque todos soñamos con eliminar a los tóxicos de la paz de la tierra Quisiéramos conocer esa fórmula mágica para eliminarlos de una buena vez para que desaparezcan de nuestra vida En fin, pero ya vamos a ponernos serios Empecemos con este maravilloso tip sobre cómo eliminar a las personas tóxicas definitivamente de su vida Número 1 El tóxico del trabajo Aquel personaje despreciable que se encarga de hacer tu existencia laboral cada día más y más larga y pesada Sencillo Tu trabajo no depende de ese personaje Tu trabajo única y exclusivamente depende de tus funciones Así que si no se te da la gana de hablarle, no le hables Finalmente no te paga A menos que el tóxico sea tu jefe Ahí sí te jodiste Número 2 Y no menos importante El tóxico de las redes sociales Existe una función mágica Yo no entiendo por qué la gente no la aplica En los tres punticos de tu celular fácilmente encuentras BOLOQUEAR La palabra mágica Bloquealo de tu vida, de tu existencia, de tu Facebook, de tu Instagram, de tu Twitter, de tu vida entera No lo vuelvas a ver más nunca En el resto que te queda de vida sobre la faz de la Tierra Así que sencillo Bloquea a esas personas No tienes por qué aguantarte Si su contenido te estorba, te fastidia, te incomoda Sencillamente la opción número uno es bloquear Bloquear Desaparecelo de tus redes Y cuando lo encuentres en la calle Baja la cara e ignóralo Ese ser humano no existe para ti Número 3 Y esta me encanta Aunque debo confesarles que es la más difícil de todas Porque eliminar a la familia de tu vida no es fácil Sin embargo, no estás obligado a aguantarte ese primo insoportable A la tía criticona A tu cuñada o a tu sobrinito fastidioso Si te amarga la vida, elimínalo, sácalo No tienes por qué asistir a reuniones familiares pesadas y absurdas A los cumpleaños del sobrino Baby shower de la prima que jamás te invitó a nada Y ahora quieres que le mantenga el muchachito Uy, de quinta Así que no asistas a donde no se te da la gana de ir No cumplas compromisos sociales que te saturen la existencia Y que hagan de tu vida una tormenta, una tortura La familia es para disfrutarla Y la máxima, que no se puede olvidar La familia no es la sangre La familia es una conexión Puedes ser pariente de muchas personas Pero familiar de pocas Número 4 El tóxico esporádico Este tal vez es el menos común de todos Pero se presenta en la calle Cuando tú vas luciendo una minifalda o tal vez un escote Y muy cínico y sinvergüenza Se atreve a decirte alguna grosería o a faltarte el respeto Fácil, ignóralo Y si estás de malas, aprovecha y métale un insulto Para que se ubique y aprenda a respetar a las mujeres En Colombia esto se llama acoso callejero Y es considerado un delito No tenemos por qué callar ante las pretensiones groseras De monstruos asquerosos Cerdos desagradables Que todavía en esta época y después de tanto tiempo Siguen faltando el respeto a las mujeres Mujeres que por supuesto nunca en la vida van a tener Porque un animal como usted no se merece un monumento como yo Gracias, mi amable Y número 5 de estas recomendaciones que he hecho yo hoy para ustedes Y es la más importante La más importante porque es la más frecuente Y es el tóxico que generalmente tú amas Sí, tu pareja, tu novio, tu novia Esa persona con la que tú sientes que vas a tener muchos hijos Y te vas a casar y vas a realizar una vida perfecta Pero no, tu amiga te lo dice, tu hermana te lo dice, tu mamá te lo dice Este ser humano no te conviene Así que no trates de forzar las cosas Y entiende que es un tóxico y que esa relación te hace daño No tienes por qué soportar golpes, maltratos, groserías, acoso La intensidad, todo eso destruye tu vida Te agota, te acaba y cuando te das cuenta y abres los ojos Ya todo está perdido Has perdido toda la juventud y los mejores años de tu vida En un ser humano que no representa nada Nunca representó nada y por el contrario, sí te lo quitó todo Así que escucha muy bien y debes estar atenta La persona que te ama, atento o atenta La persona que te ama es la persona que te brinda respaldo Que te apoya y con la que creces día a día No la que te absorbe, te opaca y te acaba Elimínala, hay millones de hombres en la vida Hay millones de mujeres en el mundo Mejores, más inteligentes, más capaces y ¿por qué no? Con mejor situación económica Que pueden brindarte un universo de cosas maravillosas por conocer No importa si eres joven, no importa si ya estás mayor Nunca es tarde para empezar Simplemente la felicidad es un derecho que todos tenemos Y la vida es una sola No la desperdicies al lado de una persona tóxica Que te agota, te acaba y te envenena la vida Así que sencillo, sácala de una vez Bloquéala de tus redes sociales Elimínala de tu vida Y sigue tu camino tranquila, sola Que muy seguramente va a llegar a tu vida la persona indicada Siempre y cuando estés segura de lo que tienes Y sigas tu camino sola Sola, sin arremuescos ni esperpentos que te cuelguen de la cola Y con esto me despido Espero que estos 5 tips les sirvan de mucha ayuda Para poder eliminar a los tóxicos de tu vida Trabajo, redes sociales, familia, calle y la pareja Este es el círculo completo de tu vida No permitas que entren esas personas desagradables Rodéate de los mejores Y permíteles hacerte feliz Disfruta la vida Es una sola Y no sabemos si tendremos una segunda oportunidad La vida es hoy Aprovechala Al lado de personas maravillosas Y lo demás Bloquéalo De una buena vez Chao, chao